Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Este es el análisis técnico de las materias primas, los metales, para el día miércoles 12 de septiembre de 2018. Gráfico de una hora en todos los casos, onza de oro, 1.193,90 dólares para el metal precioso con un primer soporte en muy cerca, 1.193,30. Estos mínimos importantes del día 7 de septiembre, el cual sigue 1.191,35, los mínimos del día 10 de septiembre, más abajo los mínimos de ayer. En 1.187,30 quienes sirvieron para recuperar posiciones velozmente y buscar el primer objetivo a lanza. En 1.199,45 no parece tener justamente la onza, la fuerza para ganar posiciones por encima de ese nivel, con indicadores que justamente vuelven a apuntar a la baja para las próximas horas, pero para que caiga en forma más clara deberá superar, no el primer soporte que está muy cerca, sino el segundo en 1.191,35. En todos los casos, los indicadores con señales bajistas, un estocástico 533 con una señal de vuelta en B invertida y RSI con una buena pendiente vertical que cruza su 50%. En tanto, la plata cotiza a 14 dólares con 10 centavos, una tendencia algo más moderada, también la baja en el gráfico de 4 horas, pero no tan clara como en el oro, que tiene ahora soportes en las zonas de 14 dólares y un nuevo mínimo desde enero de 2016 en 13,92. Al alza 14,20 pero por encima de ese nivel, el más importante, 14,30 que se ve claramente en el gráfico de 4 horas, es un nivel que le está costando mucho superar en las últimas sesiones. Volviendo al gráfico de 1 hora, los indicadores comienzan a apuntar a la baja en todos los casos, pero acá hay un soporte un poquito menos claro en 14,06, que deberá quebrar justamente para apuntar a la zona de 14. Por su parte, el platino 784,35 en estos momentos, gráfico de 1 hora que también apunta a la baja con un soporte muy cercano en 783, más abajo 780,20 los mínimos del día martes. Al alza 791,50 y 794,80 queda lejos el nivel de 800 dólares que estuvo a punto de quebrar el día 10, no pudo hacerlo y ahora se acerca el precio a una línea de tendencia alcista que pasa justamente por el segundo soporte planteado en 780,20 en este gráfico de 4 horas, los indicadores muy tranquilos, sin señales importantes, en el gráfico de 1 hora, bueno, un poco más punzante naturalmente y apuntando en todos los casos a la baja. Una excelente jornada de operaciones para todos, nos vemos mañana jueves.